Yo quiero hacerles una pregunta, queridos, no logro, no logro ponerme serio. Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. Fíjense que voy a poner los comentarios. Respóndame que los voy a poner en cámara. Cuántas propuestas creen ustedes que surgieron en este plenario? Recuerde séptimo plenario del PSC. Se presentan propuestas que deben modificar la sociedad, que deben cambiar determinadas cosas y sobre todo lineamientos del partido y cosas así. Solamente les voy a dar una pista. Fueron bastantes o es un número sustancial para que no me pongan una, dos o tres. No, no. Yo quiero que ustedes me digan cuántas ya les parecerían bastante propuestas. A ver, déjenme ver. No, aquí aparecen ustedes. No, 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 ninguna. No les estoy diciendo que son bastantes, no es jodedera, no los voy a engañar. Ok, pero bueno, vamos a ponerle Karina dice cero. Liliane dice ninguna. No, 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 no hay. Hay ellos por propuestas. No fue propuestas de incorporar, de modificar, de hacer determinadas transformaciones. Ya después que les dije que había algunas. Bueno, Dani dice que tres. Ahí me dice que cinco otros vuelven a decir que ninguna. No, ok, ya vamos subiendo. Bien, Cecil Ramos me dice que noventa y nueve. Adriana me dice que cien vamos a seguir subiendo, que son un poquito más. Liliane o si cuatrocientas cuarenta y tres estoy viendo armando. No lo veo todo. Discúlpenme. Los comentarios pasan muy rápido. A veces 120, 200. Unas 15 ya Tony. Yo estoy seguro que el Tony pone esto. Voy a llegar hasta aquí el Tony pone esto y dice se mandaron a correr, no? Treinta y seis mil dice Tony. Todos ustedes dirán coño, Tony afloja un poquito. Cuántas propuestas hubo? No, no me lo escuché a mí. No me lo escuchen a mí. Oigan cuántas propuestas se presentaron en este plenario y los problemas derivados de nuestros errores y deficiencias. Reafirmamos la convicción de avanzar en la recuperación de la economía del país y el nivel de vida del pueblo. El buro político y el secretariado implementan estrategias, programas y proyectos destinados a buscar soluciones de problemáticas presentes hoy en la sociedad. Nosotros tenemos que cambiar la manera en que piense que voy a adelantar esto porque no quiero torturarlos demasiado. Después le voy a poner la intervención aquí de este chaparrito, pero yo quiero que ustedes escuchen la respuesta a la pregunta que les he formulado. No vamos a oír cuántas propuestas hubo en este plenario. Vamos aquí en completa de la que ya tenemos los análisis realizados sobre los acuerdos del octavo congreso del partido derivaron en alrededor de 61 mil propuestas. Espera, 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 espera. ¿Cuántas? Usted oyó bien, sí, oyó bien. El octavo congreso del partido derivaron en alrededor de 61 mil propuestas contenidas en el proyecto de acciones que van encaminadas también a inculcar en las nuevas generaciones el precepto. Pero dice Mandy, dice Mandy por aquí, este dice Mandy. Hermanos, como que 61 mil? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate, porque déjame ver si ya estoy viendo la reacción de ustedes. En eso mismo me quedé yo, Tony, dice Tony, tú acusándome de exagerado. No, 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 dije que los demás ya yo sabía la respuesta. Tú pusiste 36 mil como bien dicen. Ay, déjame hacer el listo, hermano, te duplicaron. 61 mil. Espérate, porque yo he sacado mis papeles y he hecho cálculos. Hombre, claro que hay que hacer cálculos. Mira, para tu procesar 61 mil propuestas. Tú tienes que en el año que entra. Todos los días sin descanso, procesar poco más de 167 propuestas llevado a un término diario, los 365 días del año. Usted tiene que procesar cada hora siete propuestas, porque usted tiene una acumulación de 167 medidas punto algo que procesar 61 mil propuestas. Locos, pero locos de atar todos como que 61 mil propuestas. Qué risa da esto que la gente que está en la casa va a decir. Pero espera, espera, espera. Usted me están diciendo que ustedes presentaron esto. No sé qué pensar. Oye, muy jodido tiene que estar el Partido Comunista. Si ustedes necesitan 61 mil propuestas, vamos para atrás. Porque ahora hay que echarse esto completito. No, no, tranquilos que no se van a escapar. Miren para acá y escuchen propuestas, consideraciones y demás. Y los problemas derivados de nuestros errores y deficiencias. Reafirmamos la convicción de avanzar en la recuperación de la economía del país y el nivel de vida del pueblo. El buro político y el secretariado implementan estrategias, programas y proyectos destinados a buscar solución. Aquí implementan estrategias y aquí podemos ver la cara con la que se analiza cada una de esas estrategias. Aquí podemos ver toda la sabiduría, la sapiencia, la profundidad conceptual y analítica. Podemos ver aquí a una persona dispuesta a resolver los problemas, sobre todo porque si tenemos sobre la mesa 61 mil propuestas, ya me dirá usted, ¿no? Tenemos de todo como en botica. ... programas y proyectos destinados a buscar soluciones de problemáticas presentes hoy en la sociedad. Nosotros tenemos que cambiar la manera en que comunicamos ahora, ahora, esperen, no crean ustedes, pausa un segundito, no crean ustedes que las propuestas son las cosas más, digamos, analizadas, pensadas, consensuadas del mundo. No, no, no. Usted va a escuchar algunas de las propuestas ahora a continuación. Recuerde, ahí se estaba vertiendo todo y ellos estaban proponiendo y vamos a poner más propuestas. Hombre, no sé, no sé si usted estará de acuerdo conmigo. Cuando terminas acumulando 61 mil propuestas, digo yo que te tomaste un ratito en proponer cosas, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar de qué va el asunto, porque yo quiero que usted comprenda la profundidad con la que se va a resolver el asunto desde este plenario del partido. Estamos en Joy. Nosotros tenemos que cambiar la manera en que comunicamos la afectación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Ya empezamos mal. Si lo importante, una de las primeras propuestas es que tenemos que buscar una forma comunicacional más eficaz para explicarle a la gente cómo nos afecta el bloqueo. Pero bueno, ya iban contando, ¿ok? Porque muchas veces la manera en que lo hacemos, le echamos toda la culpa, bloqueo de todas las cosas o no explicamos bien y la gente cree que la culpa de todos los problemas que tenemos es nuestra y no precisamente de la acción de Estados Unidos. ¿Por qué será? Los cubanos han llegado a esa conclusión. Mira, algo de responsabilidad tendrán ustedes. No, pero tranquilo. Ya con esta siguen acumulándose 59 mil y tantas. No, son 61 mil. No, no, tranquilo, que me quede corto. Vamos a seguir oyendo. Bueno, hay un proyecto dentro de los 16 que tienen que ver con las medidas coercitivas y su impacto en la lucha ideológica del pueblo cubano. Hay otro proyecto que tiene que ver con la guerra cultural que se nos hace. Hay otro proyecto que tiene que ver con la teoría marxista y el pensamiento latinoamericano. Ahora sí, vamos a construir el socialismo y ahora sí, tenemos que analizar otra vez el marxismo. Carajo, que por aquí está Adriana y Jenny, mis dos ex compañeras de aula a las que tanto quiero. Tú sabes lo que es volver para la aula otra vez que nos den clasecitas de marxismo como en el pre. Le ronca los cojones que esas sean las propuestas con las que se baja. Yo erquis el soco troco este no digo yo, si van a ser 61 mil que tienen que ver con las medidas coercitivas y su impacto en la lucha ideológica del pueblo cubano. Hay otro proyecto que tiene que ver con la guerra cultural que se nos hace. Hay otro proyecto que tiene que ver con la teoría marxista y el pensamiento latinoamericano. Oye, para reunir las propuestas, esta es el bando del rey que llegaba el heraldo, se bajaba el caballo y decía a propuesta del rey y se bajaba el bando. Así se desenrollaba y llegaba hasta el castillo de donde había venido para leer 61 mil. Señores, insisto, yo y mis pequeños cálculos, 167 diarias todos los días, los 365 y te vas a quedar corto. Son 67 puntos algo. Tienes que procesar. La eficiencia pura. Tienes que procesar siete propuestas por hora trabajando las 24 horas. Nada de jornadas de ocho horas, jornadas de 24 horas. Ok, latinoamericano en la ideología de la revolución cubana. Otro sobre el acervo teórico y cultural de la interpretación y enseñanza del marxismo. Otro sobre la cara de este señor que de vez en cuando. No, me ponen pruebas de que existen sobre el acervo teórico y cultural. Es del que yo digo que yo no tengo demasiada evidencia de que haya existido realmente. Yo no sé si eso es un holograma. Dicen que eso que ustedes ven ahí es el presidente de Cuba. No hay demasiada evidencia de que alguien lo haya conocido. Nadie es nadie. Mira, nadie puede recordar un gusto de él. Nadie puede. Nadie puede recordar. Qué sé yo. Una anécdota. Cómo suena el color de su sonrisa, el color de sus ojos. Nadie puede recordar los matices de su expresividad. Es un individuo que despierta mi sospecha. Yo no sé si Salvador Valdés Mesa de verdad existe, pero él está examinando una por una las 61.000 propuestas. La interpretación y enseñanza del marxismo. Otro sobre la calidad del ejercicio del poder político popular. Otro sobre las relaciones agrarias y la dimensión rural del desarrollo. No vaya. Creo que por razones que escapan a mi voluntad, no vamos a poder hacer el recuento completo. No, no. No, porque es que si no, yo creo que amaneceríamos aquí escuchando propuestas. Y cuando digo amaneceríamos, es amaneceríamos y volveríamos a oscurecer. No transcurriría algún periodo. Usted se pone aquí a leer 61.000 propuestas. Yo no sé qué tiempo nos tome. No otro sobre política pública y participación ciudadana y la legitimidad del gobierno local. Otro sobre la socialización política de los jóvenes universitarios para la construcción de la hegemonía socialista. Y un último proyecto que tiene que ver con la comunicación política. Dios mío, qué manera de hablar, mierda, que no lo puedo decir de otra forma. Ese muchacho ha hecho un recuento ahí de sus propuestas y de sus programas. Las cosas que él quiere que sean tomadas en cuenta por parte del Partido Comunista de Cuba, que ya entendemos de qué va el asunto. Aquí apareció Gerardo Hernández Nordelo, que es un suscriptor de este canal, a hacer sus propuestas. Escuchen. Preocupa y nos ocupa el tema, por ejemplo, de la política adecuada. Tenemos nuestra plantilla cubierta un 74.1 por ciento. Se está trabajando fuerte. Al tipo lo que le preocupa es que hay cada vez menos masividad en los CDR. Ah, mira qué importante. Cubanos y cubanas, ya ustedes saben, para el 31 de diciembre, primero de enero, año nuevo, noche buena, ahora noche vieja, 24, 25. Lo importante es que hay preocupación en el país porque están bajando los índices de participación y de membresías de los CDR. Oigan que lo dice el compañero Gerardo. Política. Nos preocupa y nos ocupa el tema, por ejemplo, de la política adecuada. Tenemos nuestra plantilla cubierta un 74.1 por ciento. Se está trabajando fuerte en esa dirección también. No estamos exentos ni ajenos a los problemas que afectan en sentido general a la sociedad. A propuesta por puñadito cubano. Dice mi socialista Elisa que ya ni quedan cubanos para cumplir tantas propuestas. Le va a tocar cuántos millones de cubanos quedan. Ya yo ni sé. Nadie sabe. Ahora mismo es un puñadito de gente por propuesta. Puede estar tú seguro. La sociedad no es solo, no son solo las dificultades en completar nuestras plantillas, sino en mantener completas las que ya tenemos. Los análisis realizados sobre... Ya aquí no, tengo que repetirlo. No, no, pero tranquilo que eso se va a repetir. La cifra se repite. No crea usted que yo me la he inventado o que alteré aquí la voz de Lisette Márquez. Los acuerdos del octavo congreso del partido derivaron en alrededor de 61.000 propuestas contenidas en el proyecto de acciones que van encaminadas también a inculcar en las nuevas generaciones el precepto constitucional de que la defensa de la patria es un honor y un deber supremo de cada cubano. Pero parece un chiste, ¿verdad? Parece una jodera. Yo lo escuché, lo tuve que repetir. Lo tuve que repetir. Lo dije, nada, pues esto no puede ser. Estaba preparando el programa esta mañana. Está Susana ahí peinando a Valentina. Valentina dando bateos y qué sé yo. Yo no oía bien. Yo dije, pero estoy diciendo 61.000. Y cuando lo confirmo, llamo a Susana y bueno, implementé con ella el mismo experimento que con ustedes. Decirle a ustedes, oye, decirle a Susana, dime cuántas propuestas tú crees que hubo. No, tantas. Dime cuántas, no. 100, 200, 300. Lo hice con mi hermano. Le dije a mi hermano. Aquí está exactamente lo mismo. Le dije a mi hermano. Dime un número que creas alta, que creas alto sustancial de cuántas propuestas se presentaron. Dice mi hermano. 450. Y se quedó tan ancho, ¿no? Susana más o menos estaba por ahí. Algunos de ustedes. No, no, no. 61.000 propuestas. Siempre la estrategia fundamental ha sido la prevención y el enfrentamiento también, por supuesto. La señora es AMLO reencarnado, ¿eh? Mucho enfrentamiento no tiene cuando habla con esa ralentización. De esa manera hay un poco de desmotivación en el proletariado, señora. Y el enfrentamiento también, por supuesto, sin descuidarlo, porque es un elemento esencial también en la prevención. Pero consideramos que no se puede hablar de prevención. Les juro por mis hijos que yo no toqué ese video. Yo no he ralentizado nada para que no me vengan a decir a ese eres tú de jodedor que le bajaste. No, no, se lo juro por la vida de mis hijos. Esa señora habla así. Sí, desde la base y con la supervisión, el monitoreo y la atención de Liliane, en eso mismo estaba yo pensando. Era lo próximo que iba a decir. Me leíste la mente esta vez. Dice Liliane, si leen las propuestas al ritmo que la señora lee, terminarán de leerlas en el 2300 con buen tiempo. Sí, sí, ella va sin prisa por la vida, que no ponga, que no elijan, que ningún jodedor se dedique a elegir a esta señora para que sea la que lea el resumen de las 61 mil propuestas. Y la atención desde los niveles superiores administrativos no se fortalece la ejemplaridad de los cuadros. Bueno, ya ahí escuchamos básicamente qué tal están las cosas. Oye, cuando tú tienes que hacer 61 mil modificaciones, la cosa anda un poquito jodida, ¿no? Bueno, a todas estas vamos a ver, déjeme ponerle otro material de esos mismos acuerdos y de esos mismos días. Ellos decidieron de momento modificar. Creo que fueron 35 o 30 y tanto. Me disculpan si no es la cifra exacta. Estos 61 mil se parecen tanto a los 62 mil milenios que me tienen la cabeza un poco turlara, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar la modificación de lineamientos. De momento empezaron por 35. Si deciden incorporar las demás propuestas, no las veremos negras, ¿no? Oigan que aquí se precisa nuevamente. Más de 60 mil propuestas fueron realizadas. Ya, ya, ya entendimos, Lizeth. Ya entendimos más de 60 mil, en efecto. Más de 60 mil propuestas fueron realizadas desde las organizaciones de base del partido sobre los principales problemas de la nación al valorar la implementación de los lineamientos de la política económica y social. Tú sabes lo que es ser un ministro de economía del país. Reunirte con la única fuerza política legalizada porque has ilegalizado, reprimido todas las demás fuerzas políticas que pudieran existir en el país. Pararte ahí con tu guayabera, con tus dientes partidos como este hombre, que es la imagen más desagradable del mundo, y que te suelten a la careta 61 mil propuestas. Óyeme, ¿cómo anda la cosa? Bueno, me dieron 61 mil consejos. Óyeme, me reuní con mis jefes y me hicieron 61 mil cambios. Me hicieron 61 mil cambios en la opción de trabajo que les llevé o en el plan. He diseñado mi plan para el año que viene, me le hicieron 61 mil cambios. No me lo vas a creer. Imagínate tú lo que debe ser para ese ministro. ...del partido y la revolución. El análisis condujo a la modificación de 36 de los 201 aprobados. Las propuestas que se recibieron, las propuestas tipo, como usted hace, la sistematiza para ver dónde es que más, sobre qué temas es que más opiniones hay. Dice Susana por aquí que si tú te imaginas, el que escribe el acta debe tener unos molleros de este brazo, mira, de este gordo los brazos. Deben ser unos molleros así. Para usted escribir eso a acta, a puño y letra de un notario, Michael Cole, yo no sé si se prestaría para esto, para oficializar esto. Usted se va a meter ese escribano que elijan para redactar el acta con las 61 mil propuestas. No quiero imaginarme. Por supuesto, son los temas que son centro de debate del partido, del gobierno y de la población. Entre las preocupaciones más sentidas de la población, destaca la cobertura docente en educación, las pensiones de los jubilados y los asistenciados, las necesarias estrategias en el sector de la salud para estabilizar la fuerza de trabajo, las políticas de precios de todas las formas de gestión económica, la revitalización del transporte, el actual desequilibrio entre calidad y precio, la comercialización de productos agropecuarios y otros asuntos que motivan. Dejémoslo en otros asuntos porque si estamos leyendo la lista de inquietudes que llevaron estos compañeros del Comité Central, no acabamos hoy. ... a la dirección del país a incorporar 15 nuevos lineamientos. Lo aprobado tuvo en cuenta nuevos elementos atendiendo a prioridades, políticas y medidas para la implementación. Actualiza términos, regulaciones, estructuras organizativas y funcionales e incluye la inserción efectiva de las formas de gestión no estatal en la economía nacional, su integración con la empresa estatal, incentivando a aquellas que ofrezcan soluciones al desarrollo económico y social del país. Tú sabes lo que es, Jogo, a ver, para ponerlo en términos un poco pueblerinos de barrio, ¿usted sabe lo que es yo cogerme para eso? Yo decir que yo soy periodista para que tú vengas y me digas, mira, yo siempre recuerdo, no sé aquellos que han visto esos documentales, pues son, es más de uno, no solamente uno, donde las bibliotecarias de Pyongyang le explican a los visitantes, cuidadosamente elegidos, que Kim Il-sung, si creo que fue Kim Il-sung, no sé si, ¿cuál era el escritor, el que más escribió? No me acuerdo si era Kim Il-sung o Kim Jong-il, pero bueno, creo que fue Kim Il-sung, escribió, no sé, no me acuerdo ahora mismo la cifra, pero creo que eran como 28 mil libros. Una barbaridad, sí, y que uno de los visitantes, eso se ve en uno de esos documentales, puede no ser 28 mil, puede ser más o puede ser ligeramente menos. Más de 20 mil eran, de eso puede estar usted seguro. El tipo dice, pero ven acá, en primer lugar, ¿de qué tamaño son los libros? Bueno, míralos, míralos ahí atrás, libracos así, dice el tipo, pero ven acá, eso es humanamente imposible, que mira que eso, que cada escribir, cada página tomaría tantos segundos o tantos minutos esto, que unas horas que no alcanza una existencia humana frugal en este planeta para escribir todo eso y no hacer más nada. Ya, llévate de ahí y no estés cuestionando un carajo. Eso ha pasado. Sí, alguno de ustedes me dice que Kim Il-sung, verdad? Sí, claro, el padre de todos y el padre de la patria, el que bajó un caballo blanco del monte no sé cuál. En fin, que no es humanamente racional, señores. Esa sería mi reacción. Si yo voy a un plenario de eso y lo mío me dice, tú tienes que decir ahí por el micrófono que hubo 61 mil propuestas. Dice, pero que no hay papel para imprimir eso. A no ser que por eso la Gaceta del Libertador Ignacio no haya podido salir. No hay papel, por supuesto. ¿En qué se gastó el papel? Imprimiendo las propuestas llegaron 61 mil. Pero en serio, jovenera, aparte, no es racional. Yo no puedo decir eso. Yo no puedo sentarme aquí y decirle a ustedes. Bueno, nada, ayer me dediqué a chapear el patio, poder, qué sé yo. Compré una motosierra y terminé cortando. Tenía el patio un poquito poblado. Corté ayer 32 mil árboles en mi patio. Digo, usted me va a decir, hermano, no es posible. ¿Quién es usted? ¿Me entiende? ¿De dónde salió usted? De Marvel, de DC Comics. ¿Quién coño es usted? ¿Qué poda 34 mil árboles en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿de qué tamaño es su patio? Es como Susana. Ahora se me ha olvidado la extensión de la hacienda que tenían unas amistades de ella en Uruguay. No sé si lo recuerdan. Es que no es posible. Bueno, pues más o menos así. Esto con 61 mil propuestas. Y Lizeth Marquez lo dice y lo repite. Le parece todo muy bien, ¿no? Más nada. La compleja situación de la nación impone el reto de buscar soluciones que se correspondan con el modelo socialista de desarrollo, al decir del ministro de Economía Alejandro Gil. Un lineamiento que estamos proponiendo incorporar que tiene que ver con el diseño de mecanismos financieros a nivel territorial para estimular mediante la gestión de los gobiernos locales. Pausa, que encontré el post. Aquí Susana me va a matar, pero esto yo lo tengo que leer. Esto lo tengo que leer porque yo creo que es más o menos lo mismo. Oigan esto. Según Susana, la familia de un amigo de ella compró una propiedad en Uruguay. Gente de gente de clase media trabajadora aquí en Estados Unidos que vendió su casita y se compró otra junto con un terreno en Uruguay. Bueno, hasta ahí todo bien. Yo haciendo mis trajines en la casa, la escucho de pasada y cito palabras textuales. La propiedad tiene 100 millas de largo, dice y ahí se me cae un cacharro a mí de la mano. ¿Cuánto me he virado yo y digo con una ceja como la de Carlo Ancelotti? 100 millas, insiste ella. Con un poco menos de convicción. Aquí lleva horas implorándome que no lo cuente, que no lo cuente por mi vida, por lo que más quiera. He cogido Google Map entre los accesos de tos de la risa para mostrarle en términos de Florida. La propiedad de los amigos hacendados abarca desde Kendall hasta Naples. En términos de Cuba, 100 millas, 160 kilómetros sería de Pinar del Río a La Habana. Todo esto en Uruguay, que es un país de bolsillo. Esos señores han comprado una casa con jardín que es un tercio del país. Con razón hay que destinar un mes de vacaciones para ir a visitarlo. 100 millas, decía Susana, que tenía de largo la propiedad que habían comprado sus amistades. En Uruguay, todos ustedes, toda la gente que me ve desde Uruguay, ustedes viven en la propiedad de la familia. Esas amistades de Susana, vaya si se les puede llamar hacendados, ¿no? La compleja situación de la nación impone el reto de buscar soluciones que se correspondan con el modelo socialista de desarrollo, al decir del ministro de Economía, Alejandro Gil. Un lineamiento que estamos proponiendo incorporar, que tiene que ver con el diseño de mecanismos financieros a nivel territorial, para estimular, mediante la gestión de los gobiernos locales, el incremento de las exportaciones, la sustitución de importaciones. Miren la cara de concentrado, de resolutor de conflictos. Miren la cara de una persona que dice, ahora sí vamos a construir esto, carajo. Miren para allá. Aquí yo estoy viendo la cara que usted me la pone y me dice, mira, este es el que va a resolver los problemas del país. Tú dices, ahora sí puedo confiar. Sin duda alguna. La gestión de los gobiernos locales, el incremento de las exportaciones, la sustitución de importaciones, la inversión extranjera y la cooperación internacional. O sea, tiene que ver con todas las políticas que estamos implementando para fortalecer los municipios, buscar la autogestión de los territorios, diversificar las exportaciones de bienes y servicios. El señor tiene cara de cansancio. Hombre, qué cara tendría yo si me pones a analizar 61.000 propuestas. Esto va a pasar a la historia. Yo sabía que este programa de hoy y que ese segmento en particular iba a tener lo suyo. Y tenemos que encontrar, diseñar mecanismos de financiamiento. La participación de los militantes, la juventud y de más de 3.500 trabajadores convirtió este proceso en un proceso participativo que no solo ayudó a plantear los problemas, las preocupaciones. No, no, por planteamientos no fue. Ya nos hemos percatado. No me lo jures que te lo creo. ... que teníamos que modificar, sino también de proponer a nivel del núcleo perspectivo la solución del problema. A pesar del desequilibrio macroeconómico que afecta a varios sectores y aunque no se cumplirá el plan previsto en el sector del turismo, arribarán al cierre de este año más de 2 millones de visitantes, cifra superior al 2022. ¿Cómo no podía ser de otro modo? Cada año es mejor que el anterior, recuérdelo. Y al final del año, ¡ay, pues nos equivocamos! La atención a la dinámica demográfica, al empleo, las condiciones de vida en las zonas rurales y montañosas, el programa de la vivienda, son asuntos que requieren acciones concretas en cada territorio. En el séptimo pleno del Comité Central del Partido se conoció que el país diseña nuevas acciones que se implementarán de manera gradual y que permitirán la estabilización macroeconómica, la recuperación del mercado interno y, con ello, el incremento de ofertas en moneda nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.